Hola, en este video abordaremos el tema número 2, pedagogías emergentes y su relación con la tecnología. Con anterioridad hemos realizado un recorrido general por los diferentes modelos pedagógicos que hoy en día conocemos como las bases tradicionales de los procesos educativos. Sin embargo, se hace necesario establecer el impacto de la tecnología en los procesos educativos actuales y cómo éstas permean o hacen parte de lo que hoy en día se conoce como pedagogías emergentes. De esta manera, se puede perder de vista que la pedagogía responde a preguntas como ¿Qué currículo abordar? ¿Bajo qué modelo se fundamenta? ¿Cómo organizar el proceso de aprendizaje? ¿Qué metodología es apropiada usar acorde a los estilos de aprendizaje de mis estudiantes? ¿Qué actividades diseñar? ¿Qué actividades deberían propender por el uso de tecnología? ¿Cómo evaluar? Y, en la era digital y acorde a las pedagogías emergentes. ¿Cómo la tecnología puede mediar los procesos de aprendizaje de los estudiantes sin llegar a instrumentalizar las clases? Pues bien, la tecnología no solo ha permeado diferentes contextos de la industria, sino también el campo educativo, donde las dinámicas de interacción y comunicación han forjado nuevas formas de abordar procesos de enseñanza-aprendizaje, de motivar a los estudiantes, de mediar el aprendizaje y, por supuesto, de fomentar que los estudiantes ejerzan un rol activo en el proceso de aprendizaje y el profesor se convierta en un diseñador y gestor de experiencias. La aparición de la Internet se dio en la década de 1960 como resultado de un proyecto militar estadounidense y se le conoce como la Web 1.0. La comunicación en este sistema era unidireccional, desde el creador hacia los usuarios. Primaba el lenguaje textual y los usuarios solo podían consumir el contenido. A principios del siglo XXI aparece la Web 2.0, que se caracteriza por permitir compartir conocimiento y garantizar una comunicación entre los usuarios. La producción y reproducción de contenido ya no estaba limitado a las empresas o a una web particular, sino que cualquier usuario puede participar y compartir contenido. En ese sentido, aparecen los blogs, foros, chats y redes sociales. Posteriormente, aparece la Web 3.0 en donde la producción de contenido y la interactividad, por parte de los usuarios, se aumenta exponencialmente, sumado a que se genera contenido personalizado. Los datos de los usuarios se posicionan como un producto de gran valor. Es por ello que cada usuario puede tener su propio perfil en donde se rastrean sus gustos, búsquedas e intereses. Actualmente, empezamos a hablar de la Web 4.0. Esta se destaca por el inicio de la masificación de la inteligencia artificial y la aparición de software de aprendizaje automático, que mediante el procesamiento acelerado de datos puede perfilar al usuario o responder a lo que éste le pida. También, se normalizará la conexión entre dispositivos y el mundo exterior, por lo que serán más comunes las ciudades inteligentes, los hogares inteligentes y la interacción en el metaverso. Todo este desarrollo tecnológico ha transformado las formas de acceder al conocimiento e información en general. El docente y el aula ya no son los sujetos y los espacios exclusivos de adquisición de conocimiento. La Internet ha permitido que se aumente la intención de democratizar el acceso al conocimiento. Sin embargo, en el mundo continúan las brechas de acceso a Internet y a los dispositivos necesarios para navegar. El Informe Gubernamental de Brecha Digital del año 2021 evidencia que, de los colombianos que tienen acceso a Internet, solo el 22.96% lo usan para actividades educativas. A diferencia, el 61.10% lo usa para redes sociales. Lo anterior evidencia que contar con la herramienta no garantiza que sepamos cómo sacarle el mejor provecho posible en el campo educativo. Las reflexiones pedagógicas que circulan en el campo educativo evidencian la necesidad de poder aprovechar las potencialidades del Internet y poder avanzar hacia la satisfacción de necesidades que integren los diversos estilos de aprendizaje que podemos encontrar tanto en las aulas presenciales, híbridas y en los ambientes virtuales. Docentes y estudiantes están compartiendo ideas y recursos que permitirán avanzar en un uso adecuado de la tecnología de la información y la comunicación que ayude a superar las necesidades del campo educativo. Punia Misra y Mateo Kohler propusieron una reflexión sobre la inmersión de la tecnología en los campos educativos. Estos autores destacan la necesidad de abordar el modelo TPA-CK, Technological Pedagogical Content Knowledge, ya que consideran que ha habido una disrupción en los procesos educativos. Como su nombre lo indica, el modelo TPA-CK identifica tres tipos de conocimiento necesarios para que un docente logre integrar las TIC en su práctica pedagógica. Estos son conocimiento pedagógico, conocimiento tecnológico, conocimiento disciplinar. La relación de estos conocimientos permite unas reflexiones importantes respecto de las proyecciones educativas, el qué hacer del docente, el rol que desempeñan los estudiantes, la necesaria interacción con otras ramas del saber, la influencia del contexto, entre muchas otras. A nivel mundial, las pedagogías emergentes han tenido resonancia debido a que los estilos de enseñanza tradicionales no siempre han sido los más efectivos para lograr los objetivos propuestos. De hecho, hasta los objetivos de aprendizaje han venido cambiando, de acuerdo con las necesidades de las sociedades contemporáneas. En ese sentido, una escuela para el siglo XXI no necesita que los estudiantes repitan datos, necesita evidenciar que sus estudiantes saben qué hacer con la información, para qué y por qué. Las pedagogías emergentes se basan en una variedad de estrategias y herramientas que se adaptan a las necesidades de los estudiantes y ayudan a los profesores a lograr sus objetivos de enseñanza. Algunas de estas pedagogías son el aprendizaje basado en juegos, gamificación, aprendizaje basado en retos, aprendizaje colaborativo, etc. Una característica general de estas pedagogías es el uso de herramientas modernas o tecnologías como computadores, programación, realidad aumentada, realidad virtual, etc. Sin embargo, como veremos en el movimiento Maker, herramientas artesanales también vuelven a tomar valor y reconocimiento para su uso. En los siguientes temas podrá revisar las generalidades de algunas de las pedagogías emergentes.